hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu hizo una confesión sorprendente en su última entrevista explicó el motivo de su ruptura con ebrusain y compartió en detalle las dificultades de su relación aquí no su emprendió un viaje emotivo y les contó a sus fans el detrás de escena de la historia de su relación el exitoso actor akin akinosu hizo una confesión que sorprendió al mundo de las revistas aquí no su quien compartió en detalle el detrás de escena de su ruptura con ebrusain explicó sinceramente las dificultades en su relación y su búsqueda de soluciones akin akinosu quien reveló los hechos detrás de las misteriosas separaciones dio a sus fans una montaña rusa de emociones el famoso actor akin akinosu finalmente rompió su silencio y compartió los detalles de su ruptura con ebrusain la sorpresiva confesión de akinosu contiene respuestas a preguntas curiosas sobre su relación en este artículo de revista el viaje emocional de akin akinosu los impases en la relación y las razones detrás de la separación causaron un gran impacto en el mundo de las revistas akin akinosu uno de los nombres populares de la televisión y el cine turcos rompió su largo silencio akinosu quien hizo una sorprendente confesión sobre su ruptura con ebrusain explicó las dificultades en su relación y los hechos detrás de la ruptura con su detallada confesión despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas si bien las sinceras declaraciones de akin akinosu sorprendieron a sus fans habló en profundidad de las complejidades y los altibajos emocionales en las relaciones el famoso actor akin akinosu rompió su silencio e hizo una sorprendente confesión sobre su ruptura con ebrusain este artículo de revista explica en detalle el difícil proceso de la relación de akinosu y las razones detrás de la separación esta noticia que describe el emotivo viaje del dúo ofrece un contenido completo que despertará la curiosidad en el mundo de las revistas las sinceras confesiones de akin akinosu afectan profundamente a sus fans y arrojan luz sobre lo que sucedió detrás de escena en la relación akin akinosu uno de los actores más conocidos de turquía anunció inesperadamente su ruptura con ebrusain este artículo de revista presenta en detalle las sinceras confesiones de akinosu revelando la compleja dinámica de la relación de pareja la separación que akin akinosu anunció como la causa generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas y se está preparando para llevar a sus fans a un viaje emotivo hubo un acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas el famoso actor akin akinosu rompió su silencio e hizo una impactante confesión sobre su ruptura con ebrusain en esta noticia especial encontrará las sinceras declaraciones de akin akin akinosu que detallan los detalles de la relación y explican el motivo de la separación mientras la montaña rusa emocional de la pareja golpea la agenda de la revista como una bomba la sorprendente confesión de akin akinosu fascinará a los lectores un desarrollo que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas akin akin akinosu hizo una sorprendente confesión sobre su ruptura con ebrusain en esta noticia especial transmitimos en detalle el período turbulento en las relaciones de akinosu las sinceras declaraciones del actor despiertan curiosidad al iluminar el detrás de escena de la separación los entusiastas de las revistas se sumergirán en los detalles de la turbulenta historia de la relación de akin akinosu y experimentarán una montaña rusa emocional el famoso actor akin akin akinosu finalmente habló sobre su misteriosa separación en las noticias de esta revista encontrará en detalle la sorprendente confesión de akinosu sobre su ruptura con ebrusain esta noticia en la que akin akinosu explicó los detalles de su relación generó un gran impacto en el mundo de las revistas y presenta con todo detalle la emotiva aventura de la pareja los lectores emprenderán un viaje emotivo con las sinceras confesiones del famoso actor asterisco asterisco las confesiones sorpresa de akin akinosu sacudieron el mundo de las revistas asterisco asterisco akin akinosu uno de los actores famosos de turquía rompió su silencio e hizo sorprendentes declaraciones sobre su ruptura con ebrusain en las noticias detalladas de nuestra revista descubrirá el viaje interior de akinosu con respecto a sus relaciones y los hechos detrás de la ruptura en su entrevista akin akinosu entra en detalles emocionales y explica por qué la relación es difícil en esta noticia especial encontrarás los temas más curiosos del mundo de las revistas desde los momentos que la pareja pasó junta hasta los desacuerdos esta noticia llena de confesiones sinceras de akinosu aporta una perspectiva completamente nueva a la agenda de la revista asterisco 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 la turbulenta separación de akin akinosu y ebrusain sacude la agenda de la revista asterisco asterisco akin akinosu uno de los actores más conocidos de turquía finalmente rompió su silencio y arrojó luz sobre el trasfondo de su ruptura con ebrusain las noticias detalladas de esta revista están llenas de confesiones inesperadas de akinosu el actor compartió el motivo de la separación haciendo sinceras declaraciones sobre su relación en nuestras noticias se comentan en detalle los vaivenes de la relación de pareja sus recuerdos románticos y el punto de la separación esta noticia especial que acerca el emotivo viaje de akin akinosu a nuestros lectores despertará un gran interés en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós